Tenemos que decir que Carmen es toda un influencer, su cuenta en Instagram tiene miles de seguidores. ¿Cómo es esto de ser un influencer? ¿O qué es ser un influencer también? ¿Cómo lo explicarían? La verdad que, o sea, influencer siempre existió porque influencer era la señora que pasaba las recetas, influencer es la persona a la que se busca para pedir referencia acerca de una temática en particular. Yo creo que hoy al tener el canal y que todos podemos tener acceso a un canal, es como más fácil visibilizar o que se visibilicen gente que por ahí antes simplemente quedaba en su círculo. Hoy con un canal puede llegar a cualquier parte del mundo en el mismo momento. Entonces creo que influencer considero que es toda persona que tiene influencia sobre otra, sobre una temática en particular, porque yo hable de moda y sepa de moda, puedo ponerme a hablar de cocina porque la verdad es que no, no es mi zona de confort. Entonces creo que tiene que ver con esto. Alguien que puede hablar o tiene una palabra un poco más informada sobre una temática en particular. Y bueno, hoy por ahí se vincula más con Instagram, con Facebook, pero básicamente es eso. Es como un periodista tiene conocimiento sobre alguna materia, es lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!